hola hola a todos bienvenidos a una nueva semana más a mi canal yo soy maya y este es mi canal maya chan el día de hoy haremos una receta muy fácil deliciosa y económica son unas papas mayordomo que acompañaremos con pollo frito vamos a mi cocina para empezar estos son todos los ingredientes que necesitaremos para preparar la receta de papas mayordomo con pollo frito para el pollo frito usaremos esta parte del pollo el día de hoy que son unos muslos contra muslos también puedes usar la pechuga vamos a necesitar un huevo harina de trigo ajo que lo puedes reemplazar por ajo en polvo orégano consomé de gallina miga de pan sal y pimienta al gusto y aceite para freír para las papas mayordomo vamos a usar papa blanca cilantro mantequilla orégano ajo leche cebolla blanca y un poquito de aceite sal y pimienta al gusto quédate conmigo hasta el final del vídeo para que no te pierdas ni un detalle de esta fantástica receta empezamos por picar las verduras que necesitamos el día de hoy la cebolla la vamos a cortar en julianas que nos queden de dos o tres milímetros de grosor los ajos los vamos a picar finamente si gustas puedes hacer este paso con un mortero o con un machacador de ajo si es tu primera vez en mi canal suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis próximos vídeos las papas las pelamos muy bien con la ayuda de un cuchillo o un pelapapas y luego las vamos a cortar en láminas de medio centímetro de grosor con nuestro pollo lo que voy a hacer es cuestión de gustos lo puedes dejar con la piel o quitarse a mí me gusta quitarle la piel porque me parece que ya es suficiente grasa con freír vamos a hablar desde la parte de atrás y con la ayuda de un cuchillo vamos a ir desprendiendo la por completo del hueso también le vamos a cortar toda la grasa extra que se le pueda ver y lo voy a separar en porciones yo voy a separar el muslo del contramusel vamos a cortar donde se ve una hendidura porque ahí está la unión y va a ser más fácil de cortar nos aseguramos de sacar todos los poquitos de grasa que se ven por ahí para sazonar el pollo lo vamos a pulsar con la punta del cuchillo para que así penetre mejor el condimento y la cocción también sea más rápida lo vamos a hacer por ambas partes y condimentamos con sal pimienta y ajo en polvo o machacado al gusto el paso a seguir es el apanado del pollo para eso batimos un huevo al que le agregaremos una cucharada de agua sal y pimienta al gusto y una pizca de consomé en la harina de trigo colocamos el resto del consomé y lo mezclamos muy bien esto lo vamos a esparcir en un plato si quieres ver otras recetas o formas de hacer pollo frito que tenemos en el canal te voy a dejar el link en la caja de descripción con esto vamos a hacer la primera enharinada tomamos el pollo y lo presionamos en la harina este es un proceso un poco sucio pero el resultado es buenísimo porque queda muy crocante sacudimos el exceso y le vamos a pegar un baño en el huevo por último lo pasaremos por la miga de pan apretándolo muy bien para que quede bien pegado así ya está listo para freírlo de una vez o si gustas los puedes congelar para que los uses en otra ocasión vamos a hacer este proceso con todas las piezas de pollo ya que tengamos todo preparado nos vamos al fogo lo primero que cocinaremos son las papas en una sartén vamos a poner a derretir dos cucharadas de mantequilla con dos cucharadas de aceite para que no se nos queme la mantequilla cuando esté totalmente derretida sofreímos en ella la cebolla y el ajo hasta que estén bien blanditas eso lo vamos a dejar cocinando alrededor de 3 a 4 minutos a fuego bajo cuando ya la cebolla esté translúcida le añadiremos el resto de ingredientes miren cómo tenemos nuestra cebolla en este punto está más blandita y ya tiene un olor espectacular es momento de echar las papas así que vamos a subir el fuego y agregamos las papas para que se fríen y tomen un color bien lindo además que nos ayuda a que no se nos desmoronen al momento de cocinarla recuerda moverla de vez en cuando para evitar que se te pegue ya las papas han tomado un color muy lindo pero aún están crudas las he tenido cocinando por 5 minutos ahora lo que vamos a hacer es bajar el fuego nuevamente y les agregamos la leche vamos a agregar leche hasta cubrir las casi por completo unos 3 cuartos le agregamos la sal pimienta orégano y un poquito de cilantro fresco recuerda guardar un poco para el final ahora esto lo dejamos cocinar tapado a fuego bajo de 15 a 20 minutos dando vuelta de vez en cuando para evitar que se te pegue al fondo del sartén y mientras esto se cocina vamos a ir viendo nuestro pollo y si te está gustando este vídeo regálame un like y compártelo en todas tus redes sociales si tienes dudas o sugerencias escríbeme en la caja de comentarios que apenas pueda te responderé en tu olla o caldero agregamos medio litro de aceite y lo ponemos a fuego medio cuando esté caliente metemos el pollo esto lo vamos a cocinar a fuego medio bajo tapado por 5 minutos una vez que pase ese tiempo lo voltearemos ya han pasado los 5 minutos ahora vamos a voltearlo para que se cocine por el otro lado le bajamos el fuego y lo volvemos a tapar les confieso que mi pollo se ha demorado ya que son unas piezas bien grandes y si tú te preguntas como yo sé que ya está déjame te muestro lo que yo hago es pincharlo con un tenedor y si sale el agua del pollo limpia es que ya está si te sale con un poco de sangre es que aún no está lista esta pieza que es menor ya está bien cocida lo sacamos y lo colocamos en un papel absorbente y dejamos cocinando un poco más la otra pieza que es más grande ya nuestras dos piezas de pollo están listas así que es hora de ver cómo van nuestras papas miren que ya las papas están listas hacemos también la prueba del tenedor lo insertamos y si sale con facilidad ya está miren cómo se ve de cremosa la leche esto huele espectacular señoras y señores así que vamos a servir esto que estoy que me lo como ya me haría muy feliz que hicieras esta receta y la compartas en todas tus redes sociales sígueme y etiquétame como arroba canal de mayachan el link lo vas a encontrar en la caja de descripción y ahí mismo vas a encontrar la receta con las cantidades exactas para que tú puedas preparar esta receta en casa quiero que veas cómo quedaron estas papas se ven deliciosas y es momento de probarlas esta papa está sensacional y no sólo para comerla con pollo esto pega con todo con carne pescado lo que sea es que hasta se dejan comer solitas se sienten bien cremosas y suaves y en contraste la crocancia del pollo está insuperable el doble apanado hace que el pollo quede muy jugoso por dentro este es un plato muy sencillo pero fabuloso y esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo si te ha gustado la receta dale like suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas de mis próximos vídeos y a seguir cocinando juntos los quiero mucho les mando un abrazo bye